Cuando se trata de mi familia, hacer más que tener detalle es importante, especialmente con la ropa. Por eso yo solo uso Gol 3. El único detergente con limpiadores biológicos y con estantes de telas, te dejan toda su ropa más que limpia. Fresca. Y con la mejor suavidad. Además de limpieza, yo exijo más. La suavidad es oscura que solo Gol 3 me gusta. ¡Gracias!